y pasamente como estos traigo un nuevo vídeo de flip a chicos en el vídeo de hoy veremos lo que sería en novedades acerca de un hack que anda rondando por ahí chicos de 100% confirmado ese hack para que tengan cuidado y les voy a enseñar más o menos cómo combatirlo porque ustedes saben que combatir un hack es relativamente complicado pero bueno chicos ahí vamos a ver la información sin más preámbulo no olviden suscribirse dejar su like y compartir se los agradecería un montón de corazón recuerden que es totalmente gratis y hay mayoría en un montón vale entonces pues nada los amo y nos vemos en un próximo videíto hasta la próxima bye bye para parceros en los últimos días se ha filtrado información acerca de un nuevo hack que podría acabar con lo que sería free fire obviamente chicos porque es un hack muy potente que con solo poner una pared chicos una pared eliminas casi que a todo el mapa entonces la verdad muy rotísimo y que les digo inclusive es un poco más que no se puede hacer una pared manifestación acerca del MIT y que es un gran pared 2000 de los datos que han realizado en un nuevo hack y que la gente recibió un vaccin y de la mayoría que se va a hacer unidad de los datos que le van a ver situación que le van a hacer las fuerzas más necesarias y que van a hacer unведente o cátedra hay una porgot a la gente que es el banquete y que el gabJos vio quien esté que se han empiezan para hacer creer la BMW y en la calle a la mesa de la bromón que se va a hacer que no se interesa de Gracias. 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 Como puños y se empiezan a eliminar chicos Entonces la verdad este sería el hack ¿Qué opinan al respecto? Déjenme estar en los comentarios Sin más preámbulos no olviden suscribirse Y dar su like y compartir tengan mucho cuidado Y pues nada recuerden que los amo un montón Gracias por ver el video